Dice el refrán que es de bien nacido ser agradecidos y la ciudad de Cáceres ha sabido ser agradecida con una de sus benefactoras de cuya actuación además nos podremos beneficiar durante generaciones. Elga de Alvear es una famosa galerista y coleccionista de arte alemana que hace algo más de un año situó a la ciudad de Cáceres en el mapa mundial de la cultura y el arte gracias a la apertura del centro de artes de la fundación que lleva su propio nombre y que aglutina obras que no pueden ser vistas en ningún otro lugar del mundo. Las propias palabras muy conscientes de la alcaldesa Elena Nevado han sido elga de Alvear pudo elegir cualquier ciudad de España y del mundo para destinar su galería que por riqueza e interés sería bien recibida en cualquier punto cultural que se precie y así es. La colección de la que ahora podemos disfrutar y presumir es extremadamente valiosa y un tesoro artístico que se suma a los que ya tesora la ciudad por sí misma. Este gesto le ha valido a la coleccionista alemana la medalla de la ciudad de Cáceres cuya entrega se ha producido este pasado lunes. Las ciudades tienen que saber reconocer como ha hecho en este caso el consistorio cacereño las aportaciones al arte y la cultura de sus convecinos y poner en primera plana las donaciones artísticas con este reconocimiento. Es no sólo de justicia sino una manera de hacerle ver a la comunidad artística que en Cáceres se reconoce la aportación al patrimonio cultural de la ciudad. La distinción para Elga de Alvear una sencilla medalla con el escudo de la ciudad en relieve y la leyenda Cáceres patrimonio de la humanidad y en el anverso la imagen de la patrona de la ciudad supone un reconocimiento a la aportación cultural y al compromiso con la localidad que además y no es un hecho pequeño atrae a miles de turistas al año. Enhorabuena a Elga por el reconocimiento más que merecido y también enhorabuena a la ciudad por saber reconocer este tipo de contribuciones.